¡Como se elevan estas lindas voces al infinito! ¡Le ponen sentimiento y amor! ¡Tonia Gamarra Prado y Diana Rojas Gamarra! ¡Las inolvidables, las inigualables! ¡Las princesitas de Surcubamba! ¡Las princesitas de Surcubamba, losinos! ¡Bailando! ¡Gosando! Baila guatada que hay más y baila guatada pasea más y Baila cananca y burancunza, baila cananca y bichunza Tengo el cabamba para Rubén Chinote Así se baila el Santiago Jala, jala, jala la vaquita Para nuestros hermanos del campo Para ustedes, amigos pastores Y para las lindas hermosas pastoras Llegamos un mundo para bailar y gozar Aquí gozamos bailes Tú sí, gozamos bailes Pero van a caer de pecho Pero van a caer de pecho Así se bailan las entregueras Levantando los bracitos Una vueltecita, una vueltecita Y otra vueltecita Haciendo la llanta más caicote Haciendo la llanta y la picote A lo voy a llamar a otra casa Y si la llanta más caicote Sirve pues sirve Si no sirves, ¿para qué sirves? El sello del pueblo El sello de las grandes mayorías Rojitas Producciones Internacional Presenta Adonia Gamarra Prado Y Diana Rojas Gamarra Las princesitas de Surcumampa Y su conjunto internacional Expresión Andina de Tayacaja El violín de Carlos Rojas Gamarra Arpa de Armando Caguana Y el yungor de Misael Rojas Jaime ¡Qué lindas voces! ¡Qué hermosas canciones! Para ti con amor Palomita blanca ¿Qué haces en el bosque? Palomita blanca ¿Qué haces en el bosque? Llorando tu pena Cada momento Llorando tu pena Cada momento Amaba guajaspaña Llorando tu pena Llorando tu pena Llorando tu pena Ahí está tu esposo Mejor baila con alegría Así, así, así Palomita blanca Vámonos conmigo Palomita blanca Vámonos conmigo A pasar la vida Cantando, bailando A pasar la vida Cantando, bailando Y llegamos al Valle del Manduraro Guantayos Ahí está el profesor Roberto Vargas Bailando Y llegamos al Valle del Manduraro ¡Pasa el Valle del Cholo! ¡Pasa el Valle del Cholo! ¡Pasa el Valle del Cholo! Yo me arrecargo De darte comida Yo me arrecargo De darte comida Agua cristalina Vino y mostaza Agua cristalina Vino y mostaza ¿Cómo se alegran esos corazones? Cuando lleguen Santiago Es la fiesta del pueblo Y todos Bailamos González Con el conjunto de expresión andina de Teyacaja Los Internacionales Con la alegría en el corazón Con el deseo de llevar muy en alto el sentimiento del departamento de Huancavelica Aquí están los voces Donia Gamarra Prado y Diana Rojas Gamarra Las princesitas de Surcubamba ¡Qué bonita santiagueras! ¡Y cómo se luce tocando el humor Misael Rojas Jaime! ¡Y para el santiagueros más bailarín! ¡Ladipeño! ¡Esa vueltecita! ¡Lucha y te lúcete! 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 ¡Ey! 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 ¡Comenzó la heranza! ¡Pasa la cinta! ¡Pasa la cinta! ¡Pero también pasa la cañita pura! ¡Cutimosa y chamana! ¡Vuelta musa y chamana! ¡Causa, caspa, cotimosa! ¡Guayos, vay, jamán, dan, dan, cha! ¡Ey, baby! ¡Por eso me gusta el Santiago! ¡Se baila, se goza, hasta se llora! ¡Así nos vamos a toda la región Huancavelica! Gracias por ver el video.